Bueno, tenía que llegar, este momento tenía que llegar pero he de reconocer que me da bastante miedo, no estoy preparado para esto Este modo de juego me está quitando las ganas de vivir y el hecho de que he perdido muchísimo tiempo grabando vídeos y haciendo otras cosas Como subir una cuenta secundaria en lugar de priorizar mi cuenta principal y farmear ciertas cosas que ya debería tener farmeadas Pues obviamente estoy algo por detrás de los jugadores que le han dado caña desde el primer día, ¿vale? ¿A qué me estoy refiriendo? Sobre todo la V-Tower que no la estoy tocando y sobre todo el USJ que ni siquiera lo estoy tocando también Que es muy importante para conseguir ciertos ítems de la tienda de esos modos que obviamente merecen muchísimo la pena, ¿no? Estoy hablando nada más y nada menos que del PvP Hoy os voy a contar mis vivencias, mi experiencia y lo que yo recomiendo, cuál es el proceso de selección que yo utilizo para elegir a mis rivales Porque es muy importante elegir correctamente a las personas a las que te vas a enfrentar ¿Por qué? Es muy importante, sobre todo porque tus personajes van a ser fuertes contra según qué personajes Y tus personajes pues obviamente van a marcar básicamente cómo va a ir el enfrentamiento Con lo cual, si tienes un equipo full verde, intenta esquivar los máximos rojos posibles Esto es básico Pero no solo es eso, sino que hay ciertas unidades en el PvP de las cuales hablaremos en otro tipo de vídeos Aunque yo os voy a hablar más o menos por encima de las unidades que yo estoy esquivando Las cuales, pues bueno, son fuertes en cualquier equipo Y por mucho que tú tengas un equipo verde y el equipo rival tenga un equipo full azul Pero tiene esa unidad que te toca las pelotas Pues vas a tener que esquivarla y vas a tener que darle al botón de update Ya os digo, yo estoy jodido, ¿vale? Yo estoy jodido De igual manera, las últimas partidas, lo que vienen a ser todos los ataques Creo que no he perdido ninguno, ¿vale? El tema de los ataques me están yendo bastante bien El tema de las defensas están yendo bastante mal Por norma general, defender es mucho más complejo si no tienes ciertas unidades Por eso os hablaba de que si tenéis algunas unidades para vuestro equipo de defensa Por ejemplo, Kirishima, Aizawa, Negire Hay ciertas unidades de las cuales deberíais meter sí o sí, ¿no? Pero es que no convean, no es el equipo que yo utilizo para atacar Porque no tienen daño en área Ponerlas, de verdad, ponerlas Aparte de que el daño en área está muy sobrevalorado El daño unitarget está infravalorado, mejor dicho Pegan mucho, de verdad, es una auténtica barbaridad Así que sin más, en este vídeo vamos echándose unas cuantas partidas de PvP Y os voy a hablar del proceso de selección y el proceso mental que tengo yo Para seleccionar a los enemigos y luego dentro del combate, pues, cómo funciona, ¿no? Estoy actualmente en el Hopful 4 A punto de subir a Talent Que ya va tocando Insisto, los primeros días no toque el PvP ¿Por qué? Porque soy gilipollas Así que ya parto con un poco de desventaja El PvP es un modo de juego muy importante El cual os recomiendo darle mucha, mucha caña Porque obviamente os va a dar las mejores recompensas en términos de gemas En el caso de que consigáis llegar a las ligas más altas Actualmente hay pocas, bastantes pocos inputs de gemas en el juego, perdón Y el PvP es uno de los mejores Pero también es cierto que para conseguir buenas gemas en el PvP Vais a tener que progresar muchísimo Vais a tener que tirar muchísimo para arriba, ¿no? En este caso, el rival de arriba parece asequible por el VP total que tiene Al parecer, sus unidades no están entrenadas de la mejor forma 127k Mientras que ya veis que yo tengo 198 Yo este equipo lo esquivaría, vamos, por todos los lados ¿Por qué? Porque hay un par de unidades que me molestan muchísimo Que son tanto el Kirishima como el Overhaul Una de las cosas buenas, entre comillas, que tiene mi equipo Porque tampoco tengo del todo claro que sea de esta manera Es que tiene tanto lo que lo hace fuerte Que es enfrentarse a personajes azules Como lo que lo hace fuerte contra personajes rojos Que es tener dos unidades del elemento azul Que nos van a venir bastante bien Así que, como me quiero sacrificar, pero tampoco tanto Vamos a enfrentarnos a un equipo que tenga dos personajes rojos En este caso, bueno, creo que tenía tres Tenía también Overhaul y el cuarto, no me acuerdo ya ni cuál era Pero vamos a enfrentarnos a un enemigo El cual es uno de estos en los cuales yo esquivaría prácticamente siempre ¿Por qué? Kirishima, Kirishima es un personaje de los más modestos Tanto el Kirishima rojo como el Kirishima azul Son dos personajes que para PvP os van a venir increíblemente bien Yo os recomiendo que los subáis Única y exclusivamente Porque tiene una habilidad que tiene Taut Y una habilidad que tiene Parry Uraraka tiene una habilidad que tiene Parry Que para que todos lo sepáis es que cuando es golpeado con un ataque básico Devuelve un golpe, lo cual es realmente increíble Ya no es que lo devuelva, sino que anula el golpe del rival Y te devuelve una hostia Y esto es increíble porque básicamente estás ganando tempo Y estás ganando daño que vas haciendo residual a los rivales Sin embargo, esto tiene un problema Y es que Uraraka no tiene Taut Mientras que Kirishima sí lo tiene La primera habilidad, por norma general, siempre se va a tirar el Taut Y la segunda se va a tirar el Parry Entonces, pues bueno, vas a estar obligado a pegarle Todos los básicos van a ir a él Y vas a estar perdiendo vida todos los turnos Simplemente por intentar pegar a un rival No sé si Kirishima también anula el golpe A ver ¿Dónde lo pone? Por aquí Debería ponerlo por aquí No lo pone Aquí solo están saliendo las skills No salen las habilidades como tal del personaje Pero bueno, sin más Vamos a ver qué es lo que deberíamos hacer Imagino que en este vídeo nos echaremos como máximo 2-3 partidas Porque quiero analizar bastante lo que es mi toma de decisiones Lo que os va a venir bastante bien Lo primero, la velocidad en este modo de juego es realmente importante Atacar primero puede cambiar muchísimo las cosas Hay ciertas habilidades que también nos van a venir increíblemente bien Como podrían ser las habilidades de sellado Las habilidades de congelado Y otro tipo de habilidades Lo importante aquí es que tu rival intente combar O que consiga combar las menos cartas posibles Para esto vas a tener que ser más rápido ¿Cómo sabemos si somos más rápidos? Tirando nuestras 3 habilidades Porque al ser un enfrentamiento contra la inteligencia artificial Va a jugar como si estuviese en auto Literalmente va a tirar las mismas habilidades como si estuviese en auto No os voy a mentir Algunas veces prioriza otras habilidades Algunas veces prioriza otras No tengo el todo claro por qué Por ejemplo he visto un aracas que en turno 1 directamente curan Entonces hay ciertas cosas que te van a... Bueno, hay veces que por muy buena toma de decisiones que tengas Si el RNG quiere que falles los ataques Pues los vas a fallar Y esto os lo digo precisamente Porque si te enfrentas a un araca Tienes que tener mucho en cuenta Que se va a meter la evasión Cuando se mete la evasión No deberías gastar tus habilidades Vas a tener que intentar Que esa evasión te moleste lo menos posible Por eso un araca es una de las mejores unidades De cara a este modo de juego Así que sin más, en este caso vamos a ir primeros Y vamos a aprovecharlo para intentar Partir las chains de los rivales En este caso con mi equipo Una de las mejores cosas que tengo Es el congelar de... De Todoroki ¿Por qué? Porque si terminamos el turno con el congelar de Todoroki Y congelamos a uno o a dos enemigos El rival solo va a poder hacer chain de una o dos habilidades Entonces es realmente bueno Porque ya estás partiendo Lo que viene a ser el combo de chain Que ya sabéis que lo que hace es darte Más ultimate Y hacer que pegues más fuerte Del rival Entonces es realmente buenísimo El congelar en este modo de juego Es muy pero que muy bueno Congelar, sellar Este tipo de habilidades Que no van a permitir que el rival golpee Así que vamos a darle caña En este caso vamos a bajar el ataque con Negire A pegar el área con Bakugo Aunque en este caso creo que voy a priorizar De hecho Muy importante El congelar lo último ¿Vale? Voy a priorizar de hecho El daño unitarget Porque el daño unitarget también De Bakugo es muy importante Teniendo en cuenta que baja la defensa en un 15% Así que vamos a intentar aprovecharlo Vamos a darle caña Vale ¿A quién quiero pegar? Supongo Y esto es algo que no me gusta en exceso Supongo que lo prioritario Es quitar de vida a Kirishima ¿Por qué? Porque Kirishima Ya os digo Se va a poner Town Se va a poner el Parry Y esto va a hacer que Vayamos a perder mucho DPS en él Vamos a intentar acabar con él Antes de que todo eso ocurra Así que vamos al lío Lanzamos el turno Bajamos el ataque de los rivales Muy importante Dar los taps Eh... Puede parecer sencillo Pero... Puede llegar a tener su complicación Así que muy importante dar los taps Y a ver si congelamos Y no congelamos Absolutamente nadie Soy un desgraciado Bueno Nos mete... Nos mete un hit Vamos a ver Qué es lo que nos hace Está tarjeteando a Negire Negire una de las cosas buenas que tiene Ya tiene el Town Tiene Town Pero aún no tiene el Parry Con lo cual los ataques básicos Vamos a poder meterlos Sin ningún tipo de problema Creo que no nos ha bajado la defensa Eh... La velocidad, perdón De ninguna de las maneras Así que vamos a ir primeros igualmente Me gustaría no gastar la cura de Negire Sin problema Eh... El problema, perdón Es que si no gasto la cura de Negire No voy primero ¿Por qué? Porque en este juego La velocidad es Por así decir El... El... El baremo Que utiliza el juego Para... Para... Para básicamente decir Quién va primero Quién va segundo Sin embargo Hay cierto tipo de prioridades Lo primero serían Las Chains Las Chains de habilidades Ya sea de una Eh... Dos o tres Chains Las habilidades de... Las habilidades que estén chineadas En tres En tres hits Básicamente van a tener Mayor prioridad Es decir Una... Un rival O una persona Que chinee Tres habilidades Va a ir siempre Por delante Que una persona Que esté chineando Solo dos Y básicamente Una persona que esté chineando Dos Irá por delante De una persona Que solo tiene una habilidad Las habilidades tienen prioridad Más allá de eso Después de las habilidades Irían los Plus Ultra Y finalmente los básicos Eh... Ahí pues bueno Sí que influye totalmente La velocidad Así que... Vamos al lío Nos vamos a quitar de encima El Kirishima Así que ni siquiera Hace falta tarjetearlo Vamos a pegarle todo Y nos vamos a meter La cura de Negire Que no es tan prioritaria Ahora mismo Pero que obviamente Nos va a venir bastante bien Vamos a intentar quitarnos Bueno Ni siquiera puedo tarjetear A otro enemigo Que no sea Kirishima E igualmente Mis habilidades son en área Así que no pasa absolutamente nada Pero bueno Nos quitamos a Kirishima De encima Una de las cosas Que más nos interesan Aquí pues No estáis pudiendo ver El potencial De los enemigos En este caso Pero también es cierto Que es básicamente Porque ya hemos visto Que no los tiene muy entrenados El equipo que tenía Tenía un total de 120 y pico cash De BP O sea eso es muy poco Eso es increíblemente poco Y básicamente esto implica Que el rival no está muy Eh... Muy entrenado No ha entrenado mucho a ese equipo Y por lo tanto Tenemos ventaja ¿No? Aquí es donde vemos Que es sus habilidades de skill Como estáis viendo por ahí Las habilidades rosas Como las... Eh... Enseña el juego Van a tener prioridad Nos va a atacar Primero Endeavor Segundo Eh... Overhaul Y luego nosotros Utilizaremos todas nuestras habilidades Que serían todos nuestros Plus Ultras Los Plus Ultras Dependen de la velocidad Esto es una putada Porque a mí por ejemplo Me gustaría muchísimo Poder tirar el Plus Ultra De Negire El último Si o si ¿Por qué? Porque el Plus Ultra De Negire Lo que hace es Llenarnos nuestras... Eh... Nuestra habilidad de Plus Ultra Entonces si lo tiramos Y aún Alguno de nuestros personajes No ha tirado el Plus Ultra Significa que ese extra Que hace la Ultimate No lo vamos a poder aprovechar Pero bueno Es lo que hay De hecho Eh... Otra de las cosas Que me molestan Es que Eh... Ese Bakugo Está a 1 de vida Y me gustaría Que se muriese De un básico Y no va a ocurrir Vale Overhaul ¿Por qué esquivo ¿Por qué? Porque tiene una pasiva Que hace Que cuando esté por debajo Del 30% de vida Se va a curar Al 100% de vida Una vez por combate Esto es súper súper fuerte Pero como veis Pues bueno No está entrenado Ya os digo Seguramente esté a nivel 1 O algo por el estilo Y... Y básicamente Pues es un enfrentamiento Bastante sencillo Eh... Abusad De este tipo de cosas Abusad De este tipo de enfrentamientos En los cuales Los rivales Pues bueno Tengan un BP Muy bajo Porque es que se nota Se nota En la diferencia de BP En la diferencia de estadísticas En este juego Se nota una auténtica barbaridad Por ello Eh... Subid a vuestros personajes Lo antes posible Porque os va a permitir Subir Ya veis que me estaba enfrentando A un tío de... De 100... De 120 Y aquí estoy teniendo A gente de 230 Entonces pues bueno A esa gente Pues voy a intentar evitarla A todo Vamos A no ser que Que me paguen Por jugar contra ellos Y si puedo evitarlo Lo voy a evitar igual Vale Eh... También Otra de las unidades Que estoy escribando siempre Pero Negire Molesta Que da miedo Molesta una auténtica barbaridad Uraraka Intento esquivarla también Muy molesta Muy incómoda Eh... Un tío 143 ¿Ves? Un tío 143 Que tiene Negire Es peligroso Sí Pero bueno El Deku verde No sé lo que hace Porque no está en la data base El Aizawa amarillo Es una bestia El Hawks Es una bestia Es que Ese equipo Es muy bueno Ese equipo es muy bueno El equipo del medio Es mejor aún Uff Vamos a por el primero Vamos a por el primero Porque tiene bajito BP Y vamos a intentar Aprovecharnos de esto ¿Vale? Y así de paso Pues me puedo Concentrar sobre todo En enseñaros Y en Hablaros de Como os mencionaba Ese proceso mental Que es igual A la hora de empezar Una partida ¿No? También importante Cuando os salgan Los extra map Los enfrentamientos Estos especiales Que intentéis Aprovecharlos Lo máximo posible Pero bueno El orden de prioridades De este enfrentamiento Suele ser Por norma general La habilidad Que no sella De De Aizawa Y la habilidad Que baja el ataque De Negire Es decir No va a curar Con lo cual Vamos a intentar Quitándose a Negire Lo antes posible De encima Creo que no nos puede Bajar la velocidad Con absolutamente nada Así que Yendo primeros En el siguiente turno Con suerte Vamos a ser capaces De acabar con Negire Antes de que cure ¿Lo conseguiremos? No lo sé Ya sabéis que tiene Esa pasiva Que hace que Que hace que ¿Cómo decirlo? No me sale la palabra Que hace que pueda Sobrevivir A un A un A un last hit Es decir Que la primera vez Que vaya a morir Sobreviva Lo cual es realmente Buenísimo Aquí vemos Un golpe Del Deku rojo Que ha pegado A Bakugo Está Fukuseando a Bakugo Aún no entiendo muy bien Cómo funcionan ciertas mecánicas Del PvP La verdad Porque a veces El PvP se vuelve Auténticamente loco Y bueno Como no queremos Que se cure Vamos a intentar Acabar con Negire Lo antes posible Vamos a ser capaces De acabar con Negire Con solo estas habilidades Pues bueno Vamos En el caso de que No consigamos hacerlo Tiramos el congelar Al final Para a la hora De utilizar el congelar De hecho Primero la cura Primero la cura ¿Por qué? Pues porque la cura Nos bufa Así que Tenedlo en cuenta La cura nos va a bufar Vamos a intentar acabar con Negire El primer golpe de Bakugo No creo que consiga acabar con Negire Pero Vamos a intentar congelar ¿Para qué? Para que no tire su habilidad Problema Problema Igualmente Que en el siguiente turno Por mucho que ahora No tire su habilidad En el siguiente turno La tendrá Y como yo no tengo habilidades Va a atacar primero Y ahí veréis que Va a sobrevivir Ese Ese sobrevivir Me ha tocado bastante las narices Porque va a hacer que pueda pegar Esto sella Así que en el siguiente turno No podría tirar Las habilidades de Si no recuerdo mal Esto sella A ver si no me he equivocado En el siguiente turno No podría tirar Las skills de Bakugo Pues no No sé ya No sé Aún no me sé Todos los personajes del juego Aquí os pido perdón Porque obviamente No lo puedo tener en cuenta Pero veis Que hemos congelado A Izuku A Midoriya Eso quiere decir Que no ha podido tirar su habilidad Eso quiere decir Que ahora la tiene Eso quiere decir Que va a ir primero Después de que vaya primero Vamos a tirar Los plus ultras Y yo creo que este El orden da totalmente igual Lo importante Es acabar con Negire Lo antes posible ¿Vale? Esa Negire Me la quiero quitar de encima Porque Negire Es muy importante Incómoda Pero que muy incómoda ¿Vale? También es cierto Que bueno Que tirar de la última ¡Ah! La evasión Mierda Claro ¿Veis? Ahí se me había olvidado La importancia De tener en cuenta Cuál es el personaje Que va a entrar después Y es que Hawks Cuando entra en combate Te pone evasión Por eso Hawks Es uno de los mejores personajes Para el PvP Es muy incómodo Ahora nos vienen Los plus ultras Y yo no tengo Absolutamente nada Por eso esquivo a Hawks Por eso no quiero jugar Contra Hawks Hawks es un personaje Que no implica muchísimo daño Como tal Que no te va a hacer Una auténtica barbaridad De daño Pero que es súper 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 Molesto Es lo que hay En fin Tenemos ahora Las skills de Uraraka Vamos a meternos El counter No nos vamos a meter El counter Vamos a meternos Directamente El esquivar Aunque no Vamos terceros Pues nada Obviamente ellos tiran Dos habilidades Con lo cual Van a tener prioridad A la hora de atacar Si pudiese curarme Antes de que ellos Me tirasen las habilidades Priorizaría curarme Porque ya sabéis también Que la habilidad de curación De Uraraka Nos mete la evasión Entonces la evasión Nos vendría muy bien Para esquivar Esas dos habilidades Que iban a golpearnos Putada Pues no ha podido ocurrir Nuestra querida Negire Sobrevive por los pelos Y eso significa Que en este turno Vamos a hacer Auténticos destrozos Nos vamos a curar Una auténtica barbaridad Vamos a pegar Una auténtica barbaridad Nos vamos a quitar De encima A ese A ese Midorilla Lo cual es realmente Interesante Y en el proceso También vamos a bajar Bastante la vida De los rivales Nos vamos a meter La evasión Y nos vamos a curar Bastante a A Negire Lo cual es realmente increíble Entra ahí el último El último personaje Que también es Uraraka Uraraka que también Gana la evasión al entrar Gracias al Hawks Si no tengo mal entendido De nuevo Hay algunas mecánicas Del juego Que aún no tengo De todo clara Y aquí es donde Entra la speed ¿Vale? Algunas mecánicas No Algunas pasivas De algunos personajes Porque al final Pues bueno Es lo que Es lo que tiene Que hayan salido Tantos personajes De golpe Voy a ir primero ¿Por qué? Porque como os había mencionado Está la priorización De chain skills Si el rival Tirase dos chain skills Yo iría segundo Si o si Por muy rápido Que fuese Sin embargo Como estamos tirando Una habilidad Y una habilidad Aquí sí que entra La speed Con lo cual Antes de que Uraraka Ah que esa no es La Uraraka del Vale Esa no es la Uraraka del Pensaba que era La Uraraka verde Vale, vale, vale No es la Uraraka verde Pues eso podría llegar A cambiar las cosas Como no es la Uraraka verde No va a curar Bajo ningún concepto Vamos a focusear a Hawks Y vamos a intentar Quitarnoslo de encima Yo creo que con el Que vale suficiente Perfecto Ahí nos tira Una habilidad de daño No pasa absolutamente nada Porque este combate Ya está 100% ganado Y lo vamos a ganar Con un plus ultra Porque sí Porque queda más bonito De hecho nos vamos a curar antes Correcto Nos vamos a curar antes Por si acaso El rival Nos pudiese matar Que daba totalmente igual Pero bueno Me hace ilusión No perder ningún enemigo En este combate 37 cast de crítico Ahí vemos el potencial De Todo Rico Que es una auténtica Barbaridad Todo Rico Me encanta De verdad Para este modo de juego Me flipa Para defensa No creo que sea De las mejores unidades del juego Pero para atacar A mí personalmente me encanta 29 wins 29 winstreaks 24 puntitos Y aquí pues bueno Poco a poco Vamos a ir subiendo Pero como el vídeo Se ha largado lo suficiente Porque llevamos ya 19 minutos de vídeo Que no quería que durase tanto Pues yo el resto de partidas Que me quedan 6 Hoy Importante hacerlas Todos los días Lo vamos a dejar por aquí Mira me ha salido Una batalla secreta Estas batallas secretas Cuando las ganas Te dan más puntos ¿Vale? Así que Enfrentados a ellas ¿Vale? Independiente No puedes saber A qué te estás enfrentando Pero bueno Es lo que hay Así que sin más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así Agradecería muchísimo Que le dieseis un pedazo de like Y me voy a despedir Contra un Kirishima Y Una Negire No quiero jugar Bueno Vamos a intentarlo No sé si seremos Más rápidos Espero que sí Ser más rápido Va a cambiar Muchísimas cosas Vale Si somos más rápidos Y vamos No vamos a congelar Aún Porque a priori Seremos más rápidos En el siguiente turno También De nuevo Esta partida Ya es ¡Ah! Que no estaba mirando Esta partida Ya es para Para subir De hecho Así que es muy importante Ganarla sí o sí Y va a estar complicado ¿Vale? Va a estar bastante complicado De hecho ya habéis visto Que Negire Ya tiene la ulti Aquí la importancia De tener bien equipados A vuestros personajes Mira que no quería Hacer más tiempo de vídeo Pero es que Para esta partida Yo que sé Puede ser interesante Verla Y aquí podéis ver El hecho de que Como no podemos elegir Al rival Pues ya vamos a tener Cientos problemas Aquí ya da un poquito igual Porque sí o sí Vamos a golpear a Kirishima Pero es que en este turno Se van a curar Así que lo importante Es congelar Por favor Todoroki Congela Te lo pido por favor Te lo pido por favor Todoroki Muy buen daño Por parte de Bakugo Al final La ventaja de tipo Contra ese ¡Ah! Bueno No es tan bueno A no ser que lo mate aquí No es tan bueno Y no lo mato aquí Bueno ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que he congelado A los tres Entonces la ventaja De haber congelado A las tres No la gano Sin embargo Ahora tengo las tres ultis Lo cual está bastante bien Pero me da miedo ¿Vale? Me da bastante miedo Congelar a los tres Es malo ¿Vale? Congelar uno Congelar dos Está de puta madre Congelar a los tres No mola Porque A ver Está bien ¿No? Ganas tempo Ganas ese turno extra Pero congelar a los tres No es lo mejor Que te puede ocurrir Congelamos Es que no le bajo la vida Dios Que locura Tomar por culo Está muy tocado ya Y aquí es donde vienen los pardis Le hacemos daño Pero El pardis pega una auténtica barbaridad Vale Es que aquí Estoy obligado a pegarle a Kirishima No estoy obligado a pegarle a Kirishima Pero es que me vienen tres ultis Yo creo que he perdido ¿Eh gente? Aquí es donde Donde os mencionaba Que es que es muy importante Elegir bien a los rivales Y en este caso Pues bueno No puedo elegir a los rivales La suerte que hemos tenido Es que esa primera ulti Ha ido a por Ha sido la de Negire Entonces no van a tener facilidad Para volver a cargarlas Y en este turno Pues bueno A ver si en el siguiente Con las skills Que vamos a conseguir ahora Con un Raka Ya somos capaces De ganar Curamos Curamos Definitivamente Esto puede ser muy malo Porque si focusea a Negire Que sería lo más normal Vamos a perder también a Negire Y la curación se nos va al pozo Así que Da un poco igual No vamos a tirar absolutamente nada más Focusea a Negire Vale No la perdemos Correcto Es verdad Que teníamos la pasiva Vale Muy mala idea Por mi parte No curar Muy mala idea Por mi parte No curar Que roto está Kirishima De verdad Es que Que roto está Kirishima Os lo prometo Es que es muy desagradable Ese personaje Bueno Ese personaje Al final Esta combinación Que estáis viendo Porque Negire molesta Una auténtica barbaridad Es que es muy Muy fuerte Pero muy Pero que muy fuerte Vamos a tirárnoslo todo Porque al final En este turno Vamos a recibir muchísimo daño Priorizamos Golpear a ese A ese Kirishima Y vamos a ver Si somos capaces De quitarnos al Kirishima De encima Si podemos dar de la vuelta Al combate Porque personalmente No lo creo No hemos congelado Absolutamente nada aquí O lo congelo todo O no congelo nada Bueno Por lo menos esto lo esquivamos Lo cual está bastante bien Me mete una hostia De cien Me mete una hostia De dieciséis Kas Tío Dieciséis Malditos Kas Qué locura Aquí vemos el parry De De Uraraka Haciendo lo suyo Pero es que no se muere Ahí ¿Puedes morirte Por favor? Iría segundo ¿No? Esto lo vamos a guardar Entonces Vamos a ir primero Nos quitamos a Nos quitamos a Kirishima De encima Porque se tiene que morir ¿Verdad? Ya era hora Ya era hora Que se muriese Kirishima Es que qué asco De verdad Ahí entró Berju Se pueden morir Ya enemigos Por favor Vamos a confiar Por favor En que Shigaraki Se muera De un Kemara Por favor Te lo pido Por favor Te lo pido Que Shigaraki Se muera De un Kemara De verdad Gracias A Negire También nos la quitaremos De encima Con los básicos Y entra un Deku ¿Deku cuál? ¿Qué Deku? Deku amarillo Este tengo entendido Que no está mal Pero creo que sobre todo Para PvP Para PvP No tanto Vale Creo que no tiene Desbloqueada La pasiva de Overhaul Lo cual es muy bueno Porque en este En este rango de vida Se habría curado Hasta el tope Para quien no lo sepa Overhaul Cuando le bajan Del 30% de vida Una vez por combate Puede curarse Hasta arriba ¿Vale? Por suerte No la tenía Así que nos quitamos Overhaul de encima Que ya sabéis Que es un personaje Que también tiene curación Pasiva Que cura a los aliados Y por lo visto Pues mira Tenemos la suerte De que el rival Tampoco tenía Del todo subidos A los personajes Que aparecen Después del combate Así que ganamos Así que ganamos el combate Este extra Así que subiremos De liga Seguramente Lo cual está bien Estos combates Nos dan extra De puntos Y ya veis Por qué No quiero enfrentarme A ciertos enemigos A enemigos como Negire Y este Y Kirishima En el mismo Es que es imposible De verdad Negire y Kirishima En el mismo equipo Es quitarte la vida De verdad Es quitarte la vida Es increíble Vale Ahora Si perdemos en defensa Nos quitan puntos Así que ahora Pues bueno Mejorar nuestro equipo De defensa Sería mucho más interesante ¿Cuál es el problema? Que mejorar mi equipo De defensa No puedo Así que A pringar Nada más Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya servido Al final se ha alargado Más de lo que me gustaría Pero creo que ha quedado Bastante interesante Espero que os haya gustado Si ha sido así Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido De Mejiro Ultra Impact Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!